No tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No tiene una frontera ni pertenece a un país determinado. No tiene 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 un país determinado. Esa es mi hermano. ¿Cuál es mi hermano? No tiene un país determinado. Bueno, me vale la Senhorita, ay, ay, ay. que se me mueste de mi jewelry. Ay, ay, ay. Viene una casa de tu familia. ¿qué te deseas de né? Kundme petite. padre, ¿Puedo decir que si llegaste conmigo en la vida de mi vida, no tengo que hacerle algo? ¿Puedo decir que no voy a hacerle? Si volví a hacerle, yo me voy a hacerle desde el tiempo. Ya, desde el tiempo. Desde la primera vez que viste conmigo en la estrella. Hasta que abuqui no sabe nada de ti. Ni nada de hablar de algo. ¿Puedo decirle algo? ¿Puedo decirle algo? No quiero hacerle una guardia. Quiero decirle algo. ¿Puedo decirle algo? ¿Puedo decirle algo? ¿Puedo decirle algo? ¿Puedo decirle algo allá? ¿Puedo decirle algo? ¿Puedo decirle algo? ¿Quién lo haces conmigo? ¿Lo haces conmigo dentro de nuestra área? ¿Puedo decirle algo conmigo? ¿Qué es un menudo? ¿Puedo decirle algo? ¿Puedo decirle algo? ¿Puedo decirle algo que no se no me lo haría? No hay algo que regresa como el lugar Y yo en el hogar no tengo que regresar Y morad ¿No te vas a dejar? No tengo que regresar Hay una gran 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 para un hombre Tienen tu nombre en tu nombre ¿Hafla? ¿Hafla? ¿Tienes que tomarme en el hogar? ¿Hafla también? ¿Qué ocurre en el mundo? ¿Qué ocurre en el hogar? No es mucho más importante ¿Qué ocurre en los Suá Eso también detiene ocurre ¡Suscríbete al hogar! ¿Qué ocurre en el hogar? Dónde el hogar entre los delta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué te hablas? ¿Tú sabes quién es el Józef? ¿Quién no es el Józef? ¿Quién noлично haci两fín? ¿Quién es el Józef? ¿Quién el Józef? ¿Quién es un Józef? ¿Quién es mi profesor? ¿Quién no te dárías lo que lo encontraste con los Józef? ¿Quién Everyone NO está masbridgeosa? ¿Seustante? Una vez smartta No, 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 no. Cu η geldi, przy atle du b Costa. La noche Estela Ven yんな laounge La noche ...y me dijo que yo iba. ¡Morad Acáche! ¡Mira Mar! ¡El Améa! Voy a ir a la hora que me ha llegado y quiero ver a ti. ¿Puedo recordar mi? ¿Puedo recordar mi? Koukab, ya Koukab. Koukab, mataste ya ame. Ana amarrar bintek. Koukab. 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 No, no, no. 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 No, no.